Y en tu casa te conocen y te quieren o te empiezan a querer. Y esto ha ocurrido en mi casa, que es México. Y esto ha ocurrido en mi casa. Y esto ha ocurrido en mi casa. Y esto ha ocurrido en mi casa. Tienen la posibilidad de entrar a la gente a través de él, a través de los poros. Estamos en los primeros peldaños, con un hándicap, como dije antes, de 10 años de trabajo. Pero son los primeros peldaños para una carrera en un país que es un poquito difícil o muy difícil de conquistar. Espero que se lo pueda conquistar a través del arte. Surgieron al principio los grandes temas, después contó su vida que no escuché. Yo estaba muy ocupado en sus bellos ojos. Yo estaba imaginando, ya saben que seguía lloviendo afuera. 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 Gracias por ver el video. Venga, dejemos de arañarnos en el alma, dejemos de pisar con lo que hemos hecho, que estamos ya en el borde de tu ritmo. Venga, dejemos de escarbar las heridas, moldemos en los ojos nuestros dedos, que estamos ya en el borde de tu ritmo. Venga, y vamos a cuidar lo que nos queda, pintando un cielo azul donde hay tormenta, dispuestos cada día a perdonar. Venga, dejemos de escarbar, no hagamos ni una piedra o una montaña, miramos los impulsos, las palabras, mordiéndonos la lengua hasta se habla. Venga, dejemos de apoyarnos en el viento, dejemos de intentar atraer el agua. Venga, la cosa es más sencilla en realidad. Venga, saquemos a la luz lo que hay de bueno, soltemos de una vez palomas blancas, firmemos para siempre nuestra paz. Venga, y vamos a cuidar lo que nos queda, pintando un cielo azul donde hay tormenta, dispuestos cada día a perdonar. Venga, no hagamos ni una piedra o una montaña, miramos los impulsos, las palabras, mordiéndonos la lengua hasta se habla. Venga, no hagamos nada. Venga, tiger, lowslo, soltemos la lengua hasta se habla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 offencaión del carácter de un niño. Gracias. A todos los hermanos fue también muy, muy muy halagador, muy satisfactorio, y que uno de los sobrinos haya obtenido un tan especial, segundo lugar. Oye, Jana, ¿recuerdas por qué, por quién estuvo integrado el jurado el día de la gran final? La verdad, no me acuerdo. Por los nervios, ni cuenta, te diste. Mira, si no te acuerdas, yo te voy a decir. Eh, estuvo Mario de la Reguera, columnista del Sol de México, y Telegía. Jaime Kour, del programa El Mundo del Espectáculo, que nos acompañó durante las siete eliminatorias. Irma Laura López, del Grupo Azir. Jorge Neri, director musical. José Manuel Padilla, de XEX Radio Festival. El licenciado Martín Franco, director de eventos de Sosicultur. El señor Jorge Eduardo Contreras, director general también de Sosicultur. Consuelo Chávez, director artística de Radio Eco. Roberto Luengo, gerente general de discos Phoenix. Y Jesús Gallegos, el director de la revista TV y novelas. Alejandro Márquez, del comité organizador. ¿Eh? Esos fueron todos, pero por los nervios no importa. Ya te acordaste, ¿verdad? Bueno, algunas de las personalidades que nos acompañaron en el jurado, nos dieron su opinión en relación al festival. ¿Las vemos juntos? Sí. Sí, vamos a verlo. Un gran festival, muy musical, con gran calidad de producción. Creo que los organizadores y el productor han hecho un buen trabajo. Y tan es así que aquí tenemos la gente que ha reconfirmado esta calidad del festival con su apoyo, con su entusiasmo y con su aplauso. Este, en este momento, en este 86, en Ídolos del Futuro Número 2, sí se ha subido la calidad definitivamente. Jaime, gracias por haber estado con nosotros y muchos saludos a Patti Chapoy al mundo del espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos esperaste? ¿Por qué no nos esperaste? Ya ni me digan que me da más coraje. ¿Verdad, Jana? Oye, Alejandra canta Muñeca de Trapo. ¿Sí? Bueno, espérense, espérense. Ya que insisten y que quieren que Alejandra cante Muñeca de Trapo, vamos a escucharla. De Zuby Javier, Muñeca de Trapo. Muñeca de Trapo, mitad de mis años, sé que sabes lo que siento yo. Ni el oso grandote ni el triste payaso podrán ya robarte jamás este amor. Me atrapaste desde que llegaste en los brazos de papá. Canta, canta, canta conmigo, dale tu mano, amigo mío, démosle a la... ¡Besito! Es una semana después de haber ganado el primer lugar de Ídolos del Futuro, porque seguro me vas a contestar lo mismo, qué emociones, ¿verdad? Pero ahora queremos saber otras cosas de ti. ¿En qué escuela estudias, David? En la Yavne. En la Yavne. Bueno, ¿y cómo fue que decidiste inscribirte en el segundo festival Ídolos del Futuro? Bueno, primero estaba jugando ahí béisbol con todos mis cuates, y así, hombrón y todo. Entonces, este, me gritó la secretaria del maestro, me dijo, este, ven David, David, ven, ven. Entonces, fui con el maestro y me dijo, este, sabes que David, tienes que entrar a Ídolos del Futuro. Y yo me puse muy feliz y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, 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 entré a Ídolos del Futuro. Y mi mamá se puso muy feliz. O sea que ya tu maestro sabía que cantabas bien. Él tiene un carisma y una personalidad artística innegable. El jurado, al haber hecho su elección, recayó mucho en esa personalidad, en ese carisma, en esa sensibilidad de artista que ya trae. Bueno, sabes una cosa, David, Franco, que fue nuestro invitado el día de la gran final, mandó un mensaje para todos ustedes. Vamos a verlo, ¿sí? Sí, cómo no. Pues yo creo que la persistencia es muy importante, la salud mental es imprescindible. Digo salud mental porque no quiero confundir a la gente, pero yo creo que tienes que estar muy de acuerdo, tienes que estar seguro de ti mismo. Y seguro de que lo que haces es lo que verdaderamente tú quieres hacer. ¿Me explico? Que nadie te está obligando, sino que tú verdaderamente sientes, amas lo que haces. Eso es imprescindible en esta carrera y seguir y tratar de luchar y conseguir oportunidades y siempre dar de ti lo mejor, pero la preparación es imprescindible. Oye, David, ¿tú recuerdas que estuviste a punto de no estar en la lista de los 10 finalistas? Sí, no. Mira, lo que es el destino de estar desempatando para tener el décimo lugar, pasaste al primero. El reglamento de este Festival Ídolos del Futuro permite nada más 10 lugares, aquí tenemos 11. Entonces le pedimos al presidente del jurado que nos dé su voto de calidad, señor Vilo Arias. Su voto es por... David Chejuá, con el tema de emociones. El tema de emociones en la voz de David Chejuá. Bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio, el testimonio de una bella jovencita que ella nos acompañó en la final. Al igual que tú, participó en festivales infantiles y de ahí comenzó. ¿Escuchamos a Lucerito? Sí. Vamos a escucharla. Y pues nunca he dejado de estudiar, hasta ahora sigo en el colegio y pienso seguir una carrera y seguir siempre cultivándome y aprendiendo cosas nuevas. Creo que eso es muy bonito y si ustedes ahora empiezan en esto, pues no dejen el colegio, de verdad creo que es una de las cosas más importantes. Oye, David, ¿tú recuerdas que cuando grabamos la gran final, en el momento en que ganaste, te hicieron una entrevista? ¿Ya la viste? Sí, no. ¿No? Pues vamos a verla y a conocer tus primeras palabras cuando ganaste el primer lugar. ¿Qué sientes al haber ganado este primer... este festival? Dinos tus primeras palabras después de haber sido el ganador. Pues la verdad, siento, este... estoy muy emocionado, muy emocionado y les deseo también a todos mis compañeros que no se... no se preocupen, que... que son buenos amigos, que me han apoyado mucho. Oye, dime una cosa, ¿por qué le dijiste a tus compañeros que no se preocuparan por nada? Bueno, pues la verdad, se siente... bueno, yo lo que sentiría es este... me sentiría muy triste, pero yo les dije así, para que no se sientan tristes ni nada de eso, que se sientan felices. De todas maneras, yo los quiero mucho y ellas me caen bien. Y además yo sé que tú hubieras deseado que cualquiera de ellos fuera ganador también, ¿no? Sí. Qué bueno, David. Gracias. Gracias. Es maravilloso ver que me he encontrado... Con muchos amigos, que son divertidos, y con ellos puedo yo así jugar. Emociones, emociones, emociones que sentimos en algún partido, y cuando ganamos nos felicitamos, y así sentimos todas nuestras emociones. Ahora, fin de año, terminó la escuela, y todos nos vamos, todos festejamos, lo que en ese tiempo al grupo nos pasó. No estamos tristes, no estamos tristes, y todos sabemos que uno para todos, todos para uno, es el lema que al grupo nos murió. Emociones, 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 emociones que sentimos en algún partido, y cuando ganamos nos felicitamos, y así sentimos todas nuestras emociones. Gracias. 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 I'm not exactly sure how big of a star Manuel is in Mexico, but for his first opening here in Las Vegas, I think he did real well. I think that, you know, the more he comes back, the bigger he'll be. Gracias. Each night is different. Each night we say, boy, we're going to have a good time tonight, and each night we have a good time. Not having a good time. Al final Me dejas solo desangrando, de llorar Sin primavera, sin mis manos, para dar La vida se me va, sin tu querer Al final Me cubres todo de angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, que voy a hacer Sabes bien, que tu me motivaste Para amar, que yo inventé de ti La intimidad, cuando te provocaba Ser mujer Y ya ves, que aún siento de tu noche El probador le niegas Llegas a mi noche en la ilusión De verlo a mi vida Amanece por amar Donde estés Solo te pido que no vayas A olvidar Que por amarte con Cristo Me quedé Me quedé Con los brazos abiertos Al final Yo me quedé Me quedé Al final A olvidar Al final Al final Me quedé Pero ロ cto Y ya ves que aun siendo de tu noche, el trabador le niegas a mi noche y de la ilusión que vengo a los días, amanecerá, no te estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos Me gustó el escenario, a mí me gustó como estaban manejadas las luces Me dijo que si teníamos una computadora, y la computadora es un primo mío, que lo hace con sus dedos, es humano Por supuesto tenemos una computadora, pero esto está hecho de un nivel más racional, menos mecánico Ha venido gente, muchos artistas a preguntarme, quién ha montado este show, de quién fue la idea Se extrañan al saber que la idea nace de nosotros mismos, que es una familia Y que de los comentarios de la familia van saliendo las ideas poco a poco No hay un espacio de dinero, no hay mucho dinero, pero si lo善 transito, no hay mucho dinero No es no mucho, pero es lo mejor que puedo hacer Mi dono es mi alma y es el para ti Y puedes decir a todos que esta es tu canción Es quizás bastante sencillo, pero ahora es todo Espero que no te preocupes, espero que no te preocupes Que lo metas en palabras How wonderful life is while you're in the world I sat on the roof, I picked up the moss Well a few of their verses while they got me quite cross But the song has been one kind while I wrote this song It's for people like you that are eternal So excuse me forgetting about these things I do You see, I forgot if they're green or they're blue Anyway, the thing is what I really mean Yours are the sweetest eyes I ever see And you can tell everybody this is your song It's maybe quite simple, but now daddy's love I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in words How wonderful ¡Gracias! 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 En eso sí tiene razón. Pues ella no canta mal las rancheras. Estamos hablando de Manuel. No, la ranchera, la que nosotros cantamos. Obviamente. En las ferias con la gente, ¡Gracias! 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 Ya llegó el que estaba ausente. Maestro Cantinero. Esta ronda dice así. Un Brandy con cola. Otro con sidrales. Dos campechanos. Yo un jugo de tomate. Y para mí un Brandy con soda. ¿Presidente? ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¿En serio? ¿Por qué siempre piden presidente? Pues, ¿será que nos gusta el sabor de la uva? De todas, todas, presidente queda suave y con sabor ¡Obviamente! En la feria, con la gente presidente Obviamente compartiendo amablemente Un sabor uva, presidente, obviamente Brandy presidente Con el sabor y la calidad Que solo la uva le puede dar ¡Obviamente! Ay, ¿por qué no nos invitaron a Las Vegas? Pero igual lo estamos disfrutando aquí Pero es que yo estaría toda la vida oyéndolo Bueno... Es que yo estaría toda la vida oyéndolo ¿Estás echando a perder la sorpresa? No me digas que la va a cantar ¡Obviamente! I'd love to meet him, Manuel He's been waiting in Las Vegas to see him And now he can at Caesar's Palace I hope he's coming back again I would say that he's one of the best singers around Definitely I think he's a very lovely singer His voice is... It's very soothing, very relaxing Puts on a very good show I look forward to seeing him return to Las Vegas I'm sure all the people will also Él tiene una cosa interesante Yo le he dicho Es su look Para decir una palabra a la moda Está muy actual He's wonderful Sí, su padre no puedo decir que es un genio Pero verdaderamente él monta todo Él hace todo Él no tiene director artístico No tiene director de escenografía, de coreografía No tiene... Él lo realiza And Manuel Very good Whatever, however you pronounce his name He's sexy Toda la vida Conexionando mil amores Conexionando mil amores Conexionando mil amores Conexionando mil amores Toda la vida Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar la aventura Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte y no botirme en tus sentidos Como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido Que se conforma nada a la vida Marcando números secretos, mandando cartas a escondida Haciendo citas indiscretas, como un romántico suicida Suicida toda la vida, sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti mía, siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música, mi propia música, en mi música Y yo buscando mi otra música, mi propia música, en mi música Toda la vida, tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y todo final la más querida Toda la vida, toda la vida Toda la vida Toda la vida Y todo final la más querida Toda la vida, toda la vida El reloj de Bucarelli La casa de la calle de Berlín Desde donde habíamos visto hablar a Madero A su llegada a México De las azoteas de la ciudadela Solo quedaban montones de piedras Y en la plaza, frente al edificio La gente contemplaba el sitio Donde Gustavo Madero Había caído acribillado a balazos La gente se preguntaba Qué suerte correrían los mandatarios de México Aureliano Blanc, poderado del Palacio Nacional Haciendo presos a Madero y a Pino Suárez Los patios de Palacio Presentaban el aspecto de un cuartel Soldados y soldaderas Paseaban bajo las arcadas Y afuera Una fila de cañones Apuntaba al pueblo En la Cámara de Diputados Se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez Y fue nombrado presidente interino El ministro de Relaciones Pedro Lascurain Quien duró 45 minutos en el poder Y renunció dejando en el Ministerio de Gobernación A Victoriano Huerta Con objeto de que este fuera declarado presidente Huerta llegó a Palacio a comenzar a despachar Y a la mañana siguiente Mientras salían los ministros del nuevo gabinete Después de haber presentado su protesta En elegantes carretelas O en automóviles Penetraban los diplomáticos Que iban a presentar sus credenciales al nuevo presidente Un grupo de periodistas independientes Fue a entrevistar a Félix Díaz Al Ministerio de Gobernación Félix Díaz salió de ahí rodeado de sus partidarios Y en son de triunfo caminó hacia el Palacio Nacional Una gran bandera con crespones negros Rememoraba la muerte del general Bernardo Reyes En el primer día de la decena trágica Pero Villa y Zapata no estaban de acuerdo con Carranza Y surgió la idea de una convención que se llevaría a efecto En una ciudad declarada neutral Esta fue Aguascalientes Ahí el tío Luis decidió seguir a Villa La convención declaró presidente a Eulalio Gutiérrez Quien se dirigió hacia México Don Venustiano desconoció el nombramiento de la convención Y trasladó la capital a Veracruz Yo, que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el tío Luis Seguí al primer jefe En Veracruz Carranza logró que las fuerzas de los Estados Unidos Desocuparan la ciudad el 23 de noviembre de 1914 Desde el edificio de Paros Don Venustiano contemplaba la marcha de los americanos Cuando se me ordenó volver a la ciudad de México Con una comisión Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Miliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! Viva. ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! Viga y Zapata asomados a los balcones de palacio contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se escribió en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución.